Peral, penal, 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 en eso, es una estampa prácticamente, le va a pegar a la pelota, señoras y señores, se prepara Damián, el quinto Díaz, el duelo, Pucheta, Pucheta, Díaz, Díaz, Pucheta, Díaz, Pucheta, Díaz, GOOOOOOOL, 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 a Madrid, es el color, la noche, se convierte amarilla, en esta oportunidad, para pegarle a la pelota de Vega el quinto Díaz, e inflar, engordar las redes del algo que a la fin de Pucheta, y poner la locura, el de... Díaz y Barcelona ya está arriba con el marcador. 31 minutos, ya 32 minutos, gana Barcelona por sí, no, le iría a Flor, repercusiones después del tanto, porque la pelota está fuera del campo de juego, Molina que juega, da continuidad del árbitro, juega niño, juegue, ahora Leonel, el rebote para gol, lo tiene listo, GOOOOOOOL, 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 ¡Gol amarillo! Amarillo es el color que remate de Lunel Quillores La taja de Puchita y venía Rodríguez perfilado para... ...pone correctamente su cuerpo para que jude... ¡Penal! 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 Penal! ¡Penal! 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 Penal a favor de Barrera Segunda... Caía el jugador torero Martínez... ...y ahí... ...triane para pegar puede venir la tercera... ...Mastriane... ¡Gol! 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 ¡Amarilla! ¡Gol! Y gol, y gol, y gol, y gol. Gonzalo Mastriani para pegarle a la pelota, andarle al otro palo donde se lanzaba el portero Puchita y desatar. Que Martínez la reclama como falta. Abajo puede ser, a ver. El once pone su botín derecho exactamente en el talón de Martínez. Miren, en tiempo real nosotros no la percibimos. Eso es penal. Y esto es falta. Para mí, hay penales. ¡Tum! El once es batalla, sí Hansel batalla. Es correcto. Acá. Vamos a ver entonces. Penales. ¡Hay penales! ¡Hay penales a favor de Barcelona! El pie del once contra... Es batalla, ¿no? Sí, batalla contra Martínez. Puede venir la cuarta. Sería prono. Ah, miren. Ha habido penalti para todos. Cobró Díaz, cobró Mastriani y ahora va Martínez. ¡Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarillo! ¡Gol! 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 ¡Martínez! Para poner el cuarto. ¡El cuarto gol! ¡La locura aquí en la cancha! ¡El Monumental! ¡Gol! 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 Termina Barcelona a la final, Barcelona a la final, Barcelona a la final, Barcelona a la final, 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 Barcelona a la final del campeonato ecuatoriano de la Liga Pro. Edcris 20-22, Barcelona ha ganado, goleado al conjunto del Cumba ya y se ha instalado en la gran final, la finalísima. El conjunto de Barcelona en esta final, le da boleto al certamen internacional del próximo año, 2023, que obviamente podrá estar jugando una final más. La felicidad, la alegría fundida en abrazos, en sonrisas.